¿Quieren bailar? Pues las invito a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Por el masito perrón Y vamos a bailar Por el masito perrón y sigue, 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 sigue y queremos ver a las mujeres, a las mujeres solteritas bailando el Pasito Perrón ¡Concorito! Bailando tanto porque está de moda lo que te gusta ¡Como a veces! Pasito Perrón, Ros 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 Y ahora bailan en Pasito Perrón Y le gritan a las mujeres y vamos a bailar esto que está perfecto y vamos a bailar Algo que está perro 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 Algo que está perro